Tiempo después supe, por el consejo puntual del filósofo, que la juventud es un periodo en el cual los individuos anudan relaciones tan íntimas y están tan absolutamente ligados en una disposición, voluntad y actividad, que como resultado, toda empresa de uno de los amigos se torna en la empresa del otro. De hecho, bajo esa divisa nacimos a la vida de la ciencia y la cultura, de las artes y la lírica, de la buena retórica, de la política y de la contienda contra todo lo que veíamos injusto y vejatorio de la dignidad humana y que se convertía, por tanto, en valladar a nuestros ojos para la elevación del espíritu humano. Las circunstancias amalgamaron a un as de hombres y mujeres, dentro del cual Víctor Roscoe fue una figura indiscutiblemente clave. Reconocíamos en él una diferencia de excepción, su prosapia, el ser miembro de una familia con medio propio y con blasones acreditados. A querer y no, en él habitaba historia, pero nunca se escoltó en ella para acercarse a los demás, mucho menos para vivir en el pretérito. En la mejor tradición del liberalismo militante del siglo XIX mexicano, Francisco Zarco, por ejemplo, aquilató que una pluma ilustre, afilada y certera es poderosa arma contra la tiranía, el despotismo, el agravio y el abuso. ¿Cuánto debe Víctor Orozco en su formación al liberalismo mexicano? No lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro y lo puedo afirmar ahora, es que cuando se dejó abrazar por el manto tutelar de Ignacio Ramírez, nuestro nigromanto, asumió con éste que el Estado sirve de poco cuando se desentiende de su compromiso con los menesterosos. Hay una línea tenue que marca las fronteras entre este liberalismo que floreció contra el agravio y la adopción del socialismo como una nueva cosmovisión transformadora del mundo. Eran los años del heroísmo en el que enfatizar los deberes no costaba nada porque la generosidad y la solidaridad eran enormes como grandes también fueron las erogaciones en sudor y sangre. Aquella generación en la que Víctor Orozco era un motor y un talento, por fortuna estuvo inoculada de una dosis de escepticismo que le abrió pasos limitados, lo sé ahora, a la crítica, pero que nos puso a buena distancia del pensamiento aparentemente blindado por los dogmas. No renunciábamos a la herencia liberal, eran los años en los que orgullosamente nos hacíamos llamar los nachos por don Ignacio Ramírez y bajo esa denominación preconizábamos la prevalencia de un Estado democrático, constitucional, sólidamente laico y comprometido con su nación y con las libertades plenas. Por hombres como Víctor Orozco, por tener el privilegio de disfrutar su amistad, estimo que vale la pena haber nacido. Pasarán los años y de los hombres y de los nombres de los tiranos, pocos se acordarán y nadie se ocupará de ello. En cambio, Víctor Orozco ya está por siempre en su obra, de la que estamos orgullosos, insisto, y hay que decirlo fuerte. Felicitamos a esta institución porque enhorabuena tiene el tino de reconocerle en la plenitud de su vida los méritos que lo distinguen a él y honran a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a Víctor por recibir este homenaje con la sencillez republicana que siempre lo ha caracterizado. Yo hubiera querido que estas palabras, como dijo el poeta, fueran hojas primaverales sobre ramas viejas, hojas nuevas. Si no lo fueron, ojalá a la primavera la haya sustituido la provocación de recordar un momento de nuestra vida en común y dentro de ella a un protagonista de primera y gran talla, mi gran amigo Víctor Orozco. Muchas gracias. ¿Por qué escriben burro de historia? Pues hay muchas motivaciones, yo creo que son unas más justificadas o más legítimas que otras, ¿no? Tú puedes escribir historia por Ramón Alterruño, por ejemplo, y es una buena justificación, algunos la desleñan y dicen bueno, qué importancia puede tener para hacer esta, pone un así muy pomposo, una gran ciencia, ¿no? Pones a escribir sobre el terreno, sobre un pueblo, ¿no? Pues sin embargo, por ejemplo, los grandes, estamos llamándolo así, aunque no sea muy apropiado el término, los best-sellers históricos en este país, pues son de un pueblo en vilo de Luis González. ¿Qué lo llevó a Luis González en este librito que ha sido traducido a todos los idiomas para escribir sobre San José de Gracia, su pueblo, ¿no? Pues el amor alterruño, creo que es perfectamente legítimo, ¿no? Y el motivo puede ser uno, pero bueno, pues puede resultar una gran obra. Él dice que cuando estaba escribiendo lo dudó si llamarle, este, historia de San José de Gracia o historia universal de San José de Gracia, ¿no? Bueno, pues es una buena motivación. También, bueno, ahora yo pienso que desafortunadamente, desafortunadamente las universidades, pues hemos caído mucho en esto de los estímulos y de escribir, básicamente para tener certificados, tener constancias y participar en el INI, y participar en todos los programas estos, ¿no? Bueno, el motivo puede ser delenable, pero la obra puede ser buena, ¿no? Yo diría que no es un buen motivo, pero pues alguien puede escribir historia porque quiere tener muchas acreditaciones académicas y bueno, y al final, pues producir una gran, un gran resultado, ¿no? También hay quien escribe historia, bueno, pues porque, por razones económicas, de lucro, ¿no? Freddy Kast narraba que cuando él conoció a José Fuentes Márez, me platicaba, cometí el gran error de preguntarle a José Fuentes Márez cuando me lo presentaron por qué había escrito él el libro este apologético de Luis Terrazas, y México se refugió en el desierto, que era de biografía, una biografía muy cargada, pues, de Luis Terrazas, ¿no? Y dice Fuentes Márez, que era así muy, hacía reclusivo y hacía... Grandiocuente. Grandiocuente, dice, abrió los brazos y me dice, ¿por qué? Y me pregunta sobre el único libro del que me apeno, ¿por qué lo escribió? Pues, porque lo escribió porque le pagaron, efectivamente, un contrato para hacer la biografía de Luis Terrazas. No es un mal libro. Juan Fuentes Márez tenía un gran estilo para escribir, es un buen libro desde el punto de vista literario, pero históricamente, pues, tiene esa mancha, ¿no? Tiene la mancha, y bueno, pues, es un libro apologético. Si él no escribe una obra así, pues, seguramente no se la habían pagado. Y luego habrá otra también, pues, por puro interés científico, ¿no? Simplemente porque te interesa dilucidar un tema sobre el que no sabe nada y que quiere saber algo, ¿no? Y que, o que bien lo que sabe no te satisface, ¿no? Yo te voy a decir que diría que los dos últimos son los que me han motivado. El primero, perdón, y el último son los que me han motivado más, ¿no? El primero porque, le voy a decir primero, pues, por amor al terruño, ¿no? Para mí, te digo, la primera, ahora sí no me voy a equivocar, la primera y la última son las que me han, y la última que señalé, también las simpatías ideológicas, ¿no? Esas tres son las que me han llevado a mí a escribir sobre la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!